¡Esto sí! ¡Es un ridículo, caray! Purititos Dramas Purificación Carpinteiro hizo del debate de candidatos al gobierno de la Ciudad de México una verdadera novela ¿Hablas de rendición de cuentas? Cuando tú te escudas y te escudaste en tu candidatura en lugar de rendir cuentas La candidata de Nueva Alianza aseguró que buscaba hacer tendencia a cualquier costo ¡Pues demuéstrame de una vez tu poder satánico! Y ustedes, medios de comunicación, mienten ¿Cuál es la historia de la que quieres hablar? Estoy casi seguro que esa pobre muchacha no está bien de la cabeza ¿Quién podrá ser? Sus intervenciones estuvieron marcadas por el drama ¿Sabes qué es el Big Data? ¿Sabes qué es el Internet de las Cosas? No sabes ni de qué estás hablando Hablas de digitalización y ni siquiera sabes qué son las apps Háblame del Internet de las Cosas ¿Sabes para qué sirve? No sé de qué hablas, Mariana del Barzo Muy bien que atacaste al mundo Dime, contéstame Muchas gracias candidata, gracias Está bien Carlos Sañé, me voy